Con el torbellino número uno, torbellino que fue único, fue un solo torbellino que hizo el maestro Gentil Montaña y si me lo permiten voy a recordar una anécdota que creo que viene al caso. El maestro Gentil Montaña quiso que lleváramos esta obra a Ginebra Valle, al festival Mono Muñez para que participara como obra inédita. Y no sé si fuimos más despistados nosotros o él, creímos que él nos copiara la partícula original y la firmara, con eso bastaba para que pudiéramos concursar allá con esta obra, pero allá nos exigía que teníamos que llevar firmas de notaría, que la obra tenía que estar escrita, bueno, no sé en cuántas partes más, y lo que pasó fue que no pudimos concursar con esta obra para obra inédita, que con seguridad hubiéramos hecho un buen papel con esta obra. Araña siguiente, si no estoy mal, si la memoria no me traiciona, el trío Arcoíris llevó una obra de Gentil Montaña inédita, que, perdónenme, es una danza, pero ahorita no recuerdo, y ganó como obra inédita. ¿Me duele el alma? Me duele el alma, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Que le siga doliendo. Esa ganó como obra inédita. Entonces vamos a escuchar el torreino número uno. Y muchas gracias por... Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muy, 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 muy amables. Yo sé que Gentil está aquí con nosotros igual. Por eso no hay que estar triste. Gentil está con nosotros en cada nota que hagamos hoy, el trío Santa Cecilia, Edwin. Y toda esta semana siempre estuvo presente. Entonces, vamos a tocar un pasillo en sol mayor que hizo Gentil Montaña en nuestro apartamento. Lo dejamos grabado. Él tocando la guitarra de Bo 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 no se encontraba esa vez. Estaba Beatriz. Estaba Beatriz y Juven. Y lo dejamos grabado en una cinta de cassette. Y yo, pues, le hice la transcripción de lo que voy a la partitura para que lo pudiéramos tocar. Entonces, seguramente Gentil hubiera querido hacer más cosas con el pasillo. Y yo, entonces, que es un bosquejo de pasillo en sol. Y muchas gracias. Salud. Bien. Y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!